Estas son las noticias de seguridad. 2017 cerrará con más de 10.000 capturas. El director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó que durante el año 2017 se han hecho efectivas 10.500 capturas por diversos delitos. Benefician a familiares del personal penitenciario víctimas de la violencia. Autoridades de seguridad anunciaron que los familiares del personal del sistema penitenciario fallecidos a consecuencia del servicio recibirán apoyo económico y brindan recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas. La Policía Nacional Civil recomendó no visitar tramitadoras de dudosas reputación y verificar la legalidad al momento de la compra de un vehículo. Evalúan trabajo de prevención en centros escolares. Durante la evaluación del proyecto de flexibilización de la educación en 26 municipios priorizados del Plan El Salvador Seguro, se destacó que 250 escuelas participarán en el programa Huertos Escolares. Capturan a criminales en San Martín. La vocera policial Evelyn Marroquín informó hoy que en el municipio de San Martín se detuvo a 28 personas acusadas por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidios.